En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 75 trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán que fueron despedidos el pasado 16 de enero, mantienen la toma a las instalaciones y este viernes bloquearon el acceso al edificio en la avenida Lázaro Cárdenas para pedir su reinstalación. No vamos a aceptar ni liquidación ni la recontratación, queremos la reinstalación porque nosotros no dimos motivo para nuestro despido. Apoyados por las 22 organizaciones que integran la Asociación de Trabajadores de Michoacán, los manifestantes iniciaron este movimiento que dijeron solo terminará cuando sean reinstalados. No nos han dado baja, no nos han dicho que estamos despedidos. Se presentaron ya las demandas laborales, estamos en espera de continuar ese trámite. No ha habido acercamientos de nosotros donde nos digan que nos van a dar nuestra liquidación. Nosotros queremos la reinstalación de nuestro trabajo. Estamos aquí en el apoyo de las señoritas aquí, de los compañeros de la Auditoría Superior que fueron despedidos injustamente. Entonces, vamos a estar con ellos al frente hasta donde llegue. Los manifestantes consideraron injusto el despido que se dio cuando intentaron agremiarse a un sindicato. Somos 76 personas despedidas, todos éramos auditores. Se nos despidió porque el 12 de diciembre se solicitó un registro sindical, se presentó la solicitud de registro sindical ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y todas las personas que conformamos la lista de agremiados de todos esos sindicatos somos los que salimos despedidos. Los auditores pidieron la comprensión y apoyo de la ciudadanía para lograr una solución pronta a su problema. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.